Yo me queré, yo me queré, yo me queré a mi rapi Yo me queré, yo me queré, yo me queré a mi rapi El príncipe lo ha embalado, que no nos tiene enamorado Yo me queré, yo me queré, yo me queré a mi rapi Yo me queré, yo me queré, yo me queré a mi rapi El príncipe lo ha embalado, que no nos tiene enamorado Música Y los pintores pueden pintar esa cara tan gitana Y los pintores pueden pintar esa cara de mi rapi que no se puede aguantar Y esa cara tan gitana que no se puede aguantar El sobrino preferido, el príncipe lo ha embalado Que toda la familia nos tiene enamorado El sobrino preferido, el príncipe lo ha embalado Que toda la familia nos tiene enamorado Yo me queré, yo me queré, yo me queré a mi rapi Yo me queré, yo me queré, yo me queré a mi rapi El príncipe lo ha embalado que todo nos tiene enamorado Yo me queré, yo me queré, yo me queré a mi rapi Yo me queré, yo me queré, yo me queré a mi rapi El príncipe lo ha embalado que no tiene enamorado Música Cuanto te quiere el tío Juanito, cuanto te quiere la tía Gema ¿Cuánto te quiere tío Juanito? ¿Cuánto te quiere la tía Gemma? ¿Cuánto te quiere tío Juanito? ¿Cuánto te quiere la tía Gemma? Nacido y criado en el barrio La Fraguara, del pueblo de Loja, de Loja de Granada Nacido y criado en el barrio La Fraguara, del pueblo de Loja, de Loja de Granada Se la regalan, se la regalan El Juanito y la Gemma Se la regalan, se la regalan Porque yo la hecha en el agua Se la regalan, se la regalan El Juanito y la Gemma Se la regalan, se la regalan Porque yo la hecha en el agua Mi corazón, pa' mi rapi Mi amor, pa' mi rapi Mi corazón, pa' mi rapi Cuando tú nunca me oyó Mi corazón, pa' mi rapi Por un amor, pa' mi rapi Mi corazón, pa' mi rapi Cuando tú nunca me oyó Yo me queré, yo me queré, yo me queré Yo me queré, yo me queré Yo me queré, yo me queré Yo me queré a mi rapi El príncito y lo embalao Que todo nos tiene enamorado Yo me queré, yo me queré Yo me querés, yo me querés, yo me querés, yo me querés a mi rap Yo pienso que lo he embalado, que no tiene enamorado